Aquí también lo que estábamos viendo es que generalmente cuando uno habla de plantas acuáticas, uno se imagina los largos, los ríos, ¿no? Pero también tú nos comentabas que en zonas húmedas, que podrían ser pantanos, humedales y demás, pues ahí también existen plantas acuáticas. Sí, hay algunas que les gusta estar solamente, digamos, en las orillitas, en las riberas, que no están, digamos que sus pies solamente son los que están sumergidos en el agua. Hay algunos ejemplos como cola de caballo, que es una planta acuática, que le gusta estar en la orilla de los ríos o de los lagos. También hay otro que se llama lobelia, cardinalis, o cardenal de la laguna, que es una planta roja, de una flor roja muy bonita, y también le gusta estar como en las orillas, ¿no? O hay algunas que se anclan, digamos, a la orilla del lago, y sus tallos van postrados hacia el lago. Ellas tienen, digamos, un crecimiento horizontal. Entonces, cada una de ellas se va adaptando como a su pedacito de lugar, y dependiendo del nivel del agua es como van también creciendo. Gracias. 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 Gracias.